Descubren audios donde anuncian la muerte de Javier Ortiz, México. Todo por órdenes de Clarisa de León. Supuestamente anunciaron un audio que descubrieron a través de las redes sociales y que ahora se está filtrando en los medios de comunicación. Supuestamente donde Clarisa de León está hablando con unas personas para que actúen y hagan el trabajo. ¿Será verdad que Javier Ortiz, él, no se quitó la vida y fue alguien más? ¿Él no lo habrá hecho? ¿Habrá terceros en discordia que en realidad hicieron el trabajo? Aquí audios que han filtrado a través de internet y que en exclusiva en tu canal favorito de Todo con Lili te los presentamos para que te saques de dudas. Supuestamente descubren estos audios donde anuncian la muerte de Javier Ortiz. Siguen revelando más verdad y Clarisa de León es la única que es culpable de lo que ha sucedido. Francamente, la familia de Javier Ortiz está dudando sobre Clarisa de León y cómo es que ella ya está ordenando a los abogados que le den la herencia. Aún no han pasado ni un mes de que Javier Ortiz se fue. Vamos a verlo. Señoras, a partir de este momento entramos en comunicación solamente por esta vía. Equipo, confirmen. Ya retiré celulares y apagué los tres. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Debemos estar en cuenta que nadie sabe lo que estamos haciendo. No debemos dejar que el temor, el miedo nos domine. Ok, nadie sabe lo que estamos haciendo. Debemos pensar y actuar de forma fría. De una forma natural. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Listo, cambió una posesión. Informo en el lugar. Ok, Alfaro, atento allí. Atento, atento entonces. Ya te estoy viendo aquí en el mapa donde estás ubicado. Incorpórate lo más pronto posible al sitio donde se encuentran el público general del acto. Ok, María, atenta María. Tienes que subir, te va a bajar a abrir el conserje. Sube con el conserje y sube. Ya había vendido la casa. Tenía su coche, lo tenía en el taller. Que por cierto, pues lo tengo que sacar, ¿no? En la parroquia me preguntaron que si sabía que Javier estaba deprimido. Bueno, yo les contesté que no. No, y ve a saber tú qué le está diciendo de mí, güey. Qué le está metiendo en la cabeza de mí. ¿Por qué no me habla mi papá? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no puedo, aunque sea así, por la ventana o algo, no? Cualquier cosa. Le está metiendo las ideas más, este... No, pues que no le importas. Ya ves cómo es nada más por el dinero que le importa. Y ya me lo estoy imaginando, güey, porque lo ha hecho. Entonces, cuando regresemos de todo esto, me va a costar mucho trabajo poder regresar a una relación sana con Javi, ¿no? Si es que esta señora le logra labrar el cerebro. Sí, sí reconozco su voz. Bueno, esa fue su percepción y está en todo su derecho. Supuestamente, un comando estaba haciendo lo posible para poder entrar a la casa de Javier Ortiz, revelando estos audios donde ya estaban haciendo la operación. Será verdad que Carisa de León es la única culpable y ella es la responsable de lo que le pasó a Javier Ortiz. Esto sería un homicidio y Javier Ortiz no fue el que tomó la decisión, sino que había alguien más. Sin lugar a dudas, siguen saliendo más audios, por supuesto, de Javier Ortiz y también de Carisa, mostrando la verdad. Aquí, en tu canal favorito de Todo con Lili, te mostramos todo lo que esté surgiendo a través de las redes sociales y también en los medios de comunicación. Aquí se te lo mostramos en tu canal favorito para que solamente tú saques tus conclusiones. Solo tratamos de informar lo que vemos a través de internet y lo que está infiltrando. No es un contenido que venga recientemente de nosotros, sino que circula a través de las redes. Así que, nuestro deber solo es informarte y tú sacar tus propias conclusiones. Suscríbete a De Todo con Lili y presiona la campanita porque tengo más audios para ti y más videos que te sorprenderán. Dale manita arriba y comparte el video.